Tal vez, tal vez mi música diga, de eso que decir no puedo, tal vez por eso, que no seamos hermanos chavales hijos, que mando diciendo algo, que estoy lleno de queridos, que a pie o bien de tu obrera, pero quien se tomó el tiempo de dejarte hasta tu casa, a compartir tus dedos, que se ama la tu vida, y que haya tus sentimientos, que levantas a tu vino, que pena, que amor, que sueños, padre, en nuestra alegría, señor del baile, maestro, no se te para complaga, lo tuyo, lo tuyo no tiene precio, ojalá, ojalá no pueda juntar, hermano, chavalescero, y hacerme el favor si un día, y no va a morir, lo pienso, tocarme con la botana, por acá, un, y te prometo, y te prometo que me voy a levantar, camino del semimpeño, para quedarme a tu lado, para ser tu guitarrero, y para cantar de oído, y a dúo como en mi pueblo, el chamamé más sentido, el chamamé que hace tiempo, te andas llorando en el alma, y en tu voz, y en tu voz, chamamé cero. Mi marido es la ardiente, pero hoy nunca la trata, yo me crié en ampargata y aprendí a ser consciente, mientras tengo a mi diente, puedo pelearle a la vida, yo no soy causa perdida, yo soy nacido en corrientes, y en tu voz, chamamé cero, 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 ¡Aplausos! El rey de un toro aponta graban a tierra sus papas insultando al mojero se hace un pleno junto al monte iniciándose aquel duelo de dichas medidas y aguantos las personas que levantan bien para los brazos vencidos y cuatomus y lunes como encerca la convicta al morirse aquel día tarde queda una mancha de sangre ¡Aplausos! 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 Los hermanitos Espínola